Una pantalla de humo. ¿Por qué? Pues porque sabemos de buena fuente que ni siquiera ha tomado cargo, que ahí siguen dándose las órdenes por Julián Ortega, lo sabemos por gente que trabaja ahí. Literalmente Julián Ortega tampoco sabe qué hacer. Entre todos se dan, se volteen a ver y dicen, ¿qué hará que hacemos? ¿Qué hará que hacemos? Es obvio que Julián Ortega no tiene la preparación para manejar un centro como SEMCA. Y eso se ve muy evidente. Y los médicos veterinarios, en el caso de Mexicali, ¿están en contra de este nombramiento o hay otras cosas? No, nosotros no estamos en contra del doctor Minero. De hecho, estamos apoyándolo y estamos de parte de él. Sin embargo, lo que estamos pidiendo es que se haga, que se cumple el reglamento y que si se va a hacer un reglamento, sea en base con los colegios. O sea, no en base a los animalistas, ni en base a otra persona que no entiende de la problemática, sino tiene que ser con los especialistas, que somos los colegios, son tres colegios integrados. Me llama la atención el tema de los animalistas. ¿Por qué están, vamos a decir, contrapunteados animalistas MZ? De hecho, no, estamos nosotros no contrapunteando. Estamos en contra de la ex regidora Cristi Mares y Julián Ortega. En su mafe tienen una magia, tienen un equipo que se ha encargado de denigrar, de robar, de asustar. Incluso dicen, a mí eso sí no me consta, pero que hasta son violentas de golpear. A médicos, a personas en general, se han metido a casas a robar. Todo eso hay mucha información. Estamos en contra de que ellas estén ahí, porque nosotros somos animalistas y de hecho tenemos muchos contactos de gente que es animalista y trabajamos con gente de Estados Unidos, con gente de aquí, con gente de varias partes. Sí, el tema del SEMCA. Allá tiene tiempo haciéndose ruido. ¿No está haciendo su trabajo el SEMCA? Ellas no han dejado que durante dos años hagan su trabajo bien. Se sabe que durante ocho meses no han dejado que salgan a cazar perros, o sea, se dice pescar o tomar los perros de la calle. Ellas no lo han dejado, no han dejado lo que es sacrificios. Entonces, eso no está mal, porque es que nosotros no queremos matar perros. Es una situación equivocada. Sin embargo, por desgracia, a veces alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Si no, ¿qué está pasando? Que tenemos un montón de jaboníos. Estamos, queremos evidenciar el acto de corrupción de la que se pone a una persona, se le crea un impuesto, que están queriendo aprobar un reglamento por lo oscurito. Están queriéndolo aprobar que aquí no se ha formado un verdadero comité. Es la creación por medio de los colegios, de las asociaciones civiles, no todas las asociaciones civiles, la presidenta municipal. Es todo un, como su nombre lo dice un comité, y ellos lo están haciendo a lo oscurito y a la ICEP. O sea, ¿es el nombramiento o que esta persona, Juliana Ortega, está dentro del CEMCA? Juliana Ortega ha sido favorecida políticamente, y eso es peligroso que lo digan. Son favores políticos, es corrupción. Le crearon un puesto que no existe, para empezar. Dos, están queriendo modificarlas. La presidenta municipal lo dijo ayer, dijo, pues no sabemos, o sea, hasta ahorita está un médico, pero a lo mejor, como diciendo, esto se está manejando para que... Lo podemos cambiar, ¿no? Ha hablado la presidenta de que se puede cambiar el reglamento, no hay problema, hay que adaptarse al reglamento a los nuevos tiempos. Pero tiene que arreglar, tiene que cambiarse a través de un comité, y ese comité no está dado. No estamos los colegios de médicos veterinarios. Y eso es lo preocupante. No está el Instituto de Investigaciones ahí por medio. Y en los reglamentos lo dice, tiene que estar la escuela veterinaria y tienen que estar los colegios. Y no hemos estado presentes. Y es posible que los oficios se mandaron y nos pusieron como que no, como que no estuvimos. Y es mentira, no hemos recibido nada. ¿Es peligroso que no esté operando el CEMCA? Sí. ¿Hacemos su trabajo? Que no esté capturando perros. Hay muchos ataques de perros en la calle. Hay muchos perros callejeros. La gente ya hasta ha dejado sus perros sueltos porque no hay quien los... Hace meses era, no, voy a encerrar a mis perros. O sea, hace un año voy a encerrar a mis perros porque va a pasar la perrera. Ahorita la gente los está dejando sus libres. Ha habido rescates que no han estado haciendo su trabajo bien y que ha habido denuncias y no han hecho nada. ¿Por qué? Porque ellos obstaculizan a que esto... Hay que publicitarlo. Que se ha regulado, pues. O sea, no... Hay una... Están obstaculizando todo el trabajo que CEMCA hace y que ha hecho en proa la salud pública. Lo están obstaculizando. Ahora hasta quieren modificar un reglamento para ellos poder manejar como quieran. No es un centro de bienestar animal. Esto es tenencia responsable. Entiendan. No son vacas para decir bienestar animal. Es tenencia responsable. Y eso es lo que estamos pidiendo. Que si el reglamento se va a modificar, que sea en base a la tenencia responsable. Gracias.